Estamos con Cristian Sánchez del Departamento de Promoción y Gestión Cultural, donde se ha lanzado el programa La Casa Invita. Así es, ¿qué tal? Buen día. Queríamos invitar a toda la comunidad de Palpalá, como también a los artistas y todos los funcionarios que se acerquen a este nuevo ciclo que vamos a lanzar el día viernes 22 de abril, que se va a denominar La Casa Invita. Justamente invita a que participemos de todos estos eventos culturales que tenemos para promover las producciones de los artistas, ya sea de los diferentes lenguajes, puede ser de danza, de teatro, de música y hasta, bueno, todo lo que tenga que ver con lo literario. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo tienen que hacer los artistas para participar, dado que se va a realizar este viernes el primer encuentro? Bueno, estamos trabajando en esta oportunidad con los artistas que son Carlos Hurtado, el Ballet América y Copla Juy. Ellos se han inscrito ya, han llenado una planilla a la cual también hacemos extensiva la invitación para que se acerquen todo aquello que todavía no lo hicieron. Y estamos trabajando de acuerdo a aquello que ya se han presentado, ya han cumplido algunos requisitos, así que por eso es que estamos empezando con estos artistas. Los invitamos para que la comunidad también participe el día y el horario que comience este ciclo nuevo denominado La Casa Invita. Este viernes 22 a partir de las 21 horas hasta 23 horas en La Casa de la Cultura. Y bueno, decirles que es necesario que la gente participe de este evento porque necesitamos contar con la presencia de toda la comunidad de Palpalá porque eso es promover la cultura nuestra, así que bueno, lo esperamos.